... ... ... ... ¡Almanos! ¡Almanos, joder! ¡Almanos! ¡Almanos, joder! ¡Vamos, Joder! ¡Cayó! ¡Es que somos idiotas, tío! ¡Diez! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Vamos a tener! ¡Vamos a tener! ¡Está! 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 ¡Adrien! ¡Está bien, eh! ¡Zumba! ¡Zumba! ¡Buena, buena, buena! ¡Vadita, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡No se da la vuelta! ¡Venga, Sergio! ¡Un puto gordo! ¡Un puto gordo! ¡Dala! ¡Va Hugo! ¡Dala! ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos igual, eh! ¡Va, que se puede, hostia! ¡Vamos! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos!